Aliyot. By Crackedosim. Lectura mediante robot. Levítico 19, 1 al 20, 27. Iamos 9, 7, 9, 15 para Ashkenazim y Ezequiel 20, 2, 20, 20 para Sefardim. Por Eliyahubayonaben Yosef, director Shalom Averdimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyahubaliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o lee, sube a la Bimah debe recitar la Baj. A bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Sha, correspondiente. El Máftir es la última persona que se llama a la Bimah y es invitada a leer la porción de la Aftarah lectura de los profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. Esto se llama a la Bimah y con la Bimah y con la Bimah y con la Bimah y con la Bimah. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 12. 12. 12. 12. 11. 13. 13. 14. 15. 16. 16. 12. 13. 14. 16. 16. 16. 16. 18. 18. 18. 19. 20. 20. 18. 22. 2. 3. 4. 10. 13. 15. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 18. Eleник 19. 20. 21. 21. 22. 22. 36. 36. Amén. Lectura de la Aftara. Amos 9, 7, 9, 15 para Ashkenazim. Amos 9, 7, 9, 15 para Ashkenazim. Amos 9, 10, 15 para Ashkenazim. Amos 9, 10, 15 para Ashkenazim. Amos 10, 15 para Ashkenazim. Amos 10, 15 para Ashkenazim. Ezequiel 20, 2, 20, 20 para Ashkenazim. Amos 10, 15 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 para Ashkenazim. ¡Suscríbete al canal! 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 Y vino a mí la palabra del desnotizado! ¡Suscríbete al canal! 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 Hazle pues conocer todas sus abominaciones. Y dirás. Así habló el Eterno Dios. Una ciudad que derrama sangre en medio de sí, hace que llegue el tiempo de su castigo, y hace cosas abominables contra sí misma para contaminarse. Por la sangre que has derramado has incurrido en delito, y con las cosas abominables que has hecho, te has contaminado y has hecho que se acerquen tus días, de castigo, y el término de tus años. Por tanto, te he hecho objeto de oprobio de las naciones, y escarnio de todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos harán escarnio de ti, diciendo, oh mancillada de nombre llena de confusión. He aquí que los príncipes de Israel, cada cual según la fuerza de su brazo, están dentro de ti para derramar sangre. Al padre y a la madre han despreciado dentro de ti, al extranjero han saqueado en medio de ti, han sido injustos en medio de ti para con el huérfano y la viuda. Mis cosas santas has despreciado, y has profanado mis sábados. Hombres hay en ti que usan de calumnias a fin de derramar sangre, y en ti están los que comieron de los sacrificios paganos sobre los montes. Exegrable maldad han cometido en medio de ti. Se ha descubierto en medio de ti la desnudez de la mujer del padre. Han afligido a la mujer impura en el tiempo de la menstruación. Cada cual comete abominación con la mujer de su prójimo, cada cual mancilla incestuosamente a su nuera, y cada cual aflige a su hermana, la hija de su mismo padre, en medio de ti. Admiten cohecho en ti para derramar sangre. Has tomado usura y ganancia ilícita, haciendo enriquecer a tus prójimos por medio de lo que extorsionaste a los pobres, y de mí te olvidaste, dice el Eterno Dios. Por tanto, he aquí que bato mis palmas, en desaprobación, a causa de las ganancias injustas que has hecho, y de la sangre que hubo en medio de ti. ¿Podrá tu corazón aguantar o podrán ser fuertes tus manos en los días en que yo he de habérmelas contigo? Yo, el Eterno, lo he dicho y lo voy a hacer. Pues te dispersaré entre las naciones, y te esparciré en otras tierras, y así pondré término a tu impureza. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y conocerás que yo soy el Eterno. Y vino a mí la palabra del Eterno, diciendo, Hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido para mí en escoria. Todos ellos son cobre y estaño y hierro y plomo en medio del crisol. Han venido a ser plata de escoria. Por tanto, así dice el Eterno Dios. Por lo mismo que habéis venido a ser todos vosotros escoria, por tanto he aquí que yo os recogeré en medio de Jerusalén. Ezequiel 20, 2, 20, 20 para Sefardim. Y vino a mí la palabra del Eterno, diciendo, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, Así dice el Señor Asen. ¿Venís a consultarme? Vivo yo, que no me dejaré consultar por vosotros, declara el Señor Asen. ¿Los juzgarás? ¿Los juzgarás, Hijo de hombre? Hazle saber las abominaciones de sus padres, y diles. Así dice el Señor Asen. El día que escogí a Israel y juré a los descendientes de la casa de Jacob, me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, y les juré diciendo, Yo soy el Eterno vuestro Dios. Aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos, que mana leche y miel y que es la más hermosa de todas las tierras. Y les dije, Arroje cada uno las cosas detestables que os atraen, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Eterno vuestro Dios. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos, para desahogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Pero actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones en medio de las cuales vivían, y a cuya vista me había dado a conocer sacándolos de la tierra de Egipto, los saqué, pues, de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre vivirá si los cumple, también les di mis días de reposo por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Eterno, el que los santifica. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos en el desierto, para exterminarlos. Pero actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones a cuya vista los había sacado. También les juré en el desierto que no los llevaría a la tierra que les había dado, que mana leche y miel y que es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos y profanaron mis días de reposo, porque su corazón se iba tras sus ídolos. Sin embargo, mi ojo los perdonó para no destruirlos, y no los hice exterminar en el desierto. Y dije a sus hijos en el desierto, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus decretos, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy el eterno vuestro Dios. Andad en mis estatutos, guardad mis decretos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo. Y que sean una señal entre yo y vosotros, para que sepáis que yo soy el eterno vuestro Dios. Bendito seas tú, eterno, Dios nuestro y Rey del universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, eterno, que alegras Sion en sus hijos. Alégranos, oh eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, eterno, escudo de David. Notas explicatorias. Resumen de la Parasá. La Torah detalla la manera en que el pueblo judío debe cumplir los mandamientos para ser santos. Se prohíbe la idolatría, comer de las ofrendas después del tiempo límite, robar, negar que uno robó, jurar falsamente, retener propiedad ajena, retrasarse en el pago a los empleados, odiar o maldecir a otro judío, especialmente a los padres, hablar chismes, poner un obstáculo físico o espiritual en frente de otro, pervertir la justicia, no actuar cuando otros están en peligro, avergonzar a otro, tomar venganza, guardar rencor, mezclar especies, vestir una ropa hecha de lino y lana juntos, cosechar un árbol durante sus tres primeros años, embriagarse, hacer práctica de la brujería, aceitarse la barba y las patillas, hacerse tatuajes en la piel. Las mitzvot positivas son. Respetar a los padres y ancianos, dejar parte de la cosecha para los pobres, amar a otros, especialmente a un convertido, comer frutas de un árbol en su cuarto año en Jerusalén, respetar el Betamikdash, respetar a los rabinos, los ciegos y los sordos. La vida familiar debe ser sagrada. Se nos advierte no imitar el comportamiento de los gentiles, para no perder la tierra de Israel. Debemos cumplir con Kashrut y mantener nuestro estatus separado y particular. Comentarios a la Parasa. Ustedes deben ser santos porque yo soy santo 19. 2. Una persona no puede exigir que otra viva un estilo de vida correcto cuando el mismo no cumple con sus expectativas. Aun cuando las personas le escucharían él todavía no tendría el derecho de juzgar a aquellos que no siguieron las directivas que impuso. A pesar de que uno debe escuchar el consejo del doctor aunque el doctor mismo no lo siga, las exigencias morales no son las mismas que las médicas. Nuestro comportamiento debe ser consistente con los valores que nuestros hijos están aprendiendo de la Torah si queremos que ellos desarrollen su judaísmo correctamente. Similarmente Asen dice que él espera que nosotros seamos santos porque él es santo, y si no fuera por esto, él no hubiera requerido que Israel sea santo. Rap. Mosefeinstein. Ustedes deben ser santos. Un hombre debe respetar a su padre y a su madre. 19. 2. 3. La Torah yuxta pone la mitzvah de respetar a los padres de uno con la mitzvah de ser santo, para indicarnos una metodología para prevenir encuentros ilícitos. Los sabios dicen que Yosef Atsadik evitó un tropiezo fatal con la seductora esposa de Potifar porque él vio la imagen del rostro de su padre. Los cabalistas dicen que la imagen de un padre aumenta el poder de santidad en un niño y lo ayudan a sobreponerse a sus deseos por encuentros ilícitos. Por eso, una persona cuyo deseo por lo prohibido es fuerte debe imaginarse la imagen de sus padres o ancestros y esto le puede ayudar a alejarse de una transgresión. Oraja y Makadosh. Un hombre, adulto, debe respetar a su madre y a su padre. 19. 3. Es comprensible que cuando somos ninos, que necesitamos a nuestros padres para proveernos de comida y vestimenta, debemos honrarlos y respetarlos. Sin embargo, aún como adultos independientes que no necesitamos de su asistencia del todo, estamos obligados a tratarlos con el mismo honor y respeto que ellos merecieron de nosotros cuando niños. Xaf Sofer. No odies a tu hermano en tu corazón. Debes, sin duda alguna, reganar a tu compañero judío y cargues pecado por cuenta suya. No guardes rencor y no cobres venganza. Y ama a tu vecino. 19, 17, 18. La Torah nos aconseja que no debemos odiar a alguien en nuestro corazón cuando él hace algo contra nosotros. Más bien debemos reganarlo haciéndole una pregunta discretamente. ¿Por qué me has hecho esto a mí? Esto evitará que carguemos con el pecado y transgredir la orden no odies a tu hermano en tu corazón. También, al decirle cómo nos sentimos, él se disculpara o explicara su comportamiento, lo que evitara que lo odiemos del todo. Sin embargo, después de todo esto debemos estar seguros de no guardar rencor o tomar venganza, pues es posible que a pesar de que ya no lo odiemos, aún podemos tener rencor en nuestro corazón. Así pues, la Torah nos dice que borremos todo sentimiento negativo de nuestro corazón, a modo de amarlo como a nosotros mismos. Ramban. Amaras a tu vecino como a ti mismo, yo soy Asen 19, 18. La Torah nos ordena amar a nuestro vecino como a nosotros mismos porque yo soy Asen. Ya que todos fuimos creados igualmente a la imagen de Asen, se deduce que es nuestro deber procurar el bienestar de cada ser humano y preocuparnos por él así como lo hacemos por nosotros mismos. Raz Yaakov Niman. Notas explicatorias. No maldecerás al sordo quiere decir también al que no entiende el lenguaje en que se está hablando. Delante del ciego quiere decir igualmente aconsejar para mal. Amarás a tu prójimo. El principio fundamental del judaísmo se resume en estas palabras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El famoso Hillel, el anciano, dictó este precepto con otros términos. No hagas a tu compañero lo que no quieres que te hagan. Esta norma se refiere también al no israelita. La Torah, que es la fuente de la justicia humana, no podría enseñar amor para unos y odio para otros. Las palabras que significan en hebreo, compañero, prójimo y hermano, y que se encuentran en la Torah, son las siguientes. Rea, Amit, Benam y Aj. Entre estos cuatro términos, el que más puede dar idea de definir solamente al israelita es Aj, cuya traducción literal es hermano. Pero cuando vemos en muchos lugares de la Biblia que esta palabra se emplea para designar a cualquier hombre, como por ejemplo. Y de la mano del hombre, de la mano del hermano de cada uno, requeriré la vida del hombre. Génesis 11, 5, y que Jacob califica de ajim, hermanos, a unos pastores y dólatras, sin tener con ellos parentesco alguno ni igual nacionalidad. Hermanos míos, ¿de dónde sois vosotros? Génesis 29, 4, no cabe duda alguna de que la Torah, al citar estos cuatro términos, uno tras otro, versos 17 y 18, quiso designar con ellos a cualquier hombre sin distinción de raza, color y credo. Lana y lino. Los versículos 9 y 10 de Deuteronomio 22 tratan de lo que se llama en hebreo kilay mishaadnez, esto es, la prohibición de mezclar o juntar dos especies de animales, semillas, árboles, etc. Y lana con lino. Este precepto pertenece a la clase de leyes denominadas jukim, cuya razón no nos fue revelada por la Torah. En lo que se refiere a la prohibición de hacer trabajar al buey y al jumento juntos, verso 10, se sabe que cada clase de animal tiene una fuerza que le es propia y un modo de caminar particular de su género. Obligar a dos animales diferentes a tirar juntos de la misma carga, o a caminar al mismo paso, esforzar la naturaleza de cada uno de ellos y hacerlos sufrir, por lo cual la Torah lo prohíbe. Tomaré a su hermana al lado de las prohibiciones matrimoniales por incesto, hubo otras uniones prohibidas por el Talmud, a causa de defectos o vicios físicos y morales, como por ejemplo, un hombre atacado por algunos de los defectos esenciales citados en la Torah, Deuteronomio 23, 2, era declarado inecto para el casamiento, Talmud Yevamot 70 y 75. También le estaba prohibido a un hombre tomar de nuevo a la mujer que repudió después de haber sido esposa de otro, aunque ella se hubiese divorciado o quedado viuda de este último, Deuteronomio 24, 4 y Jeremías 3, 1. Tampoco podía volver a tomarla en el caso de que el divorcio se hubiese declarado por causa de mala reputación o esterilidad de ella, Talmud Gittin 4, 7, 8 y Maimonides, Iljud Gerusin 10, 12, 13 y Ebenaécer 10, 3. El hombre sospechoso de haber estado con una mujer casada, no podría casarse con ella aunque fuere después viuda o divorciada, Sotá, 25 y Yevamot 24. El juez o los testigos de un acto de divorcio no podían tomar a esta mujer en el caso de que se probara que su intervención en favor del divorcio se hizo con el propósito de contraer matrimonio con ella. Tampoco le estaba permitido a un hombre que atestiguó la muerte de un marido desaparecido, casarse con la supuesta viuda, Yevamot 25. Seréis para mis santos la santidad es el principio de la moral judaica. Ello consiste en subordinar los elementos inferiores a los superiores. Los sentidos al corazón, el corazón al raciocinio, el egoísmo al deber. La persona que frena sus pasiones, las domina y se torna dueño de sí mismo, se aproxima a la santidad. El Talmud, Yomá, expresa esta idea en una máxima significativa en que dice, Kadesh Pashmajbe Mutarlaj, santifícate aún en lo que te fue permitido. Este concepto original de la santidad es específico de la ética judaica. Verdad es que la ley no fue dada a los ángeles, sino a los seres humanos de carne y hueso, sujetos a pecado según lo explica el Talmud, Berrajoz 25. Pero aún así, el hombre puede santificarse en sus actos por más simples que sean, equilibrando sus inclinaciones, moderando sus deseos. Esto lo puede hacer observando los preceptos de la Torah y de la moral. Comentarios hará Aztará. Yejezkel 22, 1, 16. Por eso los he hecho vergüenza para las naciones, y burla para todas las tierras. Aquellos que están cerca y aquellos que están lejos se burlarán de ti contaminada de nombre. 22, 4, 5. El profeta nos dice que por nuestros pecados la palabra judío será un insulto y una vulgaridad en las bocas de las naciones del mundo. Cuando alguien quiere maldecir y rebajar a alguien le arrojará el insulto. Judío. En Midrash e hija está la descripción de dos mujeres no judías peleando. Una recudia a la otra diciéndole. Judía. La otra se detiene por completo y le dice, llámame lo que tú quieras. Dime el insulto más grande del mundo pero nunca me llames judía. Esto es lo que el profeta quiere decir con por eso los he hecho vergüenza para las naciones, tu nombre será un sinónimo de la ignominia entre las naciones y hasta aquellos que están cerca y aquellos que están lejos se burlarán de ti, se burlarán uno al otro con el nombre judío porque tú te has hecho contaminada de nombre. Conciones que cantamos en la mesa de Shabbat. Por eso corremos hacia ti, ven, oh novia real. Vejen naruzli kratejbo y karanesuja. Cuando un hombre corre en la vía pública y choca con otro que está caminando, el que corría es encontrado responsable por el dano que cause, porque no es la norma correr en un lugar público. Sin embargo, si la carrera tuvo lugar poco antes de que empiece Shabbat, el corredor queda libre de culpa, pues le es permitido correr para recibir al día santo así como uno correría para recibir a un visitante de la realeza. Era costumbre de Rav Janina gritar antes de Shabbat, vayamos hacia la novia real Shabbat. Rabi Yanaí vestiría lo mejor y proclamaría, ven, oh novia, ven, oh novia. Esta es la visión de ir a recibir el Shabbat que expresamos en la última estroza del Ejadodi. Es esta escena la que cantamos con las palabras corremos hacia ti, oh novia real. Promesas de Asen. Y el corazón de los hijos hacia Dios por medio de sus padres, para que yo no venga y ir a la tierra con destrucción. He aquí que yo os voy a enviar a Elías, el profeta, antes de que venga el día grande y temeroso del Eterno. Escrito y recopilado por Rabino Yaacov a ser Sinclair de la organización Orsomayach de Israel y Monsei. Editado por el Morel y Yau Bayona. Director de Shalom Averdim, Monsei, New York. Correos, eliyaubayona.com. Copyright Shalom Averdim, Monsei 10952, New York. Registro de Nadie.